Muy buenas tardes ya a esta hora. Todos los que nos ven a través de los distintos canales de Venezuela y del mundo. El gobierno venezolano, a través de este Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quiere presentarles al mundo, especialmente a todos los venezolanos, la continuación de las investigaciones que venimos realizando desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional con respecto a los planes de magnicidio que denunciamos en el mes de julio nosotros desde el mismo Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bienvenidos todos los representantes de los medios nacionales e internacionales que se encuentran hoy aquí presentes. En el mes de julio nosotros presentamos al mundo una información detallada sobre una conspiración que venía abrudiéndose desde Miami, Panamá, Colombia, en reuniones que se hicieron y presentamos las fechas de las reuniones, quienes asistieron, estas personas que están aquí, Eddie, Antonio, René, un conductor de un vehículo que dieron vueltas por Bogotá coordinando acciones contra Venezuela y hablando del envío de grupos de personas armadas ligadas a grupos violentos de Colombia, estas reuniones que se hicieron en Bogotá con la finalidad de cometer un magnicidio de eliminar físicamente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro o en su defecto al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Esta información que presentamos, en esa oportunidad nos preguntaban bueno, pero que si había gente en Venezuela haciendo actividades al respecto y le decimos, en ese momento le respondimos que hasta ese momento todo había girado en torno a reuniones que monitoreamos a través de fuentes fuera de Venezuela y presentamos inclusive el monto dedicado en dinero para tales operaciones. Una vez que se hizo esta denuncia pública aquí en Venezuela se aperturaron las investigaciones a través del Ministerio Público los conspiradores de esa misma noche se comunicaron a través de vías telefónicas e informaron que la operación continuaba que ellos seguían con su intención que ya no iban a reunirse en Bogotá sino que iban a utilizar como centro de reuniones a Costa Rica nosotros seguimos activando fuentes en distintas partes del continente para ir obteniendo información de los movimientos de estos personajes e iniciamos la segunda fase de nuestra operación Carpeta Amarilla que fue el nombre que leímos de esta operación y en esta fase, el día 13 de agosto de 2013 ingresaron a Venezuela, logramos obtener información del ingreso a Venezuela de dos personas colombianas que pertenecen al grupo de 10 hombres que venían a cumplir con esa misión del magnicidio la información que veníamos manejando es que era una escuadra de 10 hombres que iba a cumplir tal misión, tal función, tal operación y logramos la captura de los primeros dos Víctor Joan Hueche Mosquera y Eric Leonardo Huerta Ríos ellos ingresan a Venezuela el 13 de agosto de 2013 por San Antonio del Táchira se trasladan hasta San Cristóbal y de San Cristóbal hasta Valencia y ya les voy a mostrar ahorita cómo fue todo su movimiento y de ahí los trasladan hacia un lugar cercano a Caracas nosotros utilizando los pesquisas de la Dirección de Investigaciones Estratégicas del SEBIN y la Unidad de Inteligencia Tecnológica logramos su ubicación el día 15 y logramos su captura en el Hotel Guaracarumbo, en la carretera Panamericana que aproxima del estado de Aragua, pasando por Miranda hasta llegar a Caracas estos caballeros cuando empezamos a indagar y los calculamos el 3, el 15 y hasta ahora que estamos informando ya yo sé que me lo van a preguntar y antes de la pregunta les respondo por qué nos presentamos la información hasta ahora porque la gravedad de la información y la seriedad del proceso que estamos llevando y de la investigación y de la inteligencia nos obligaba a procesar su procedencia y a pedir colaboración al Servicio de Inteligencia de Colombia dirigido por el Almirante Chandía y una vez que tuviésemos esa información poder informarle al país y al mundo con más detalles estos dos muchachos que fueron capturados Víctor Joan Hueche Mosquera, de 22 años y Eric Leonardo Huerta Ríos, de 18 años tienen un jefe en el municipio donde ellos viven cercano a Bogotá en Soacha se llama el municipio que es este alias David Alejandro Caicedo Alfonso alias David este grupo de jóvenes pertenece a una banda que vamos a ver más adelante casualmente cosa que no creo que sea casual causalmente de 10 hombres de 10 hombres dirigido por este alias David que a su vez es el enlace en la cárcel con Alcántara González Óscar alias Gancho Mosco que está detenido en Colombia desde marzo del 2013 y condenado por los delitos de uso de menores de edad para comisión de delitos entre ellos delitos de homicidio concierto para delinquir gráfico, fabricación o porte de estupefacientes destinación ilícita de muebles o inmuebles y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones este caballero Gancho Mosco es visitado constantemente por alias David que es el que recibe las instrucciones directamente de él en la cárcel y la lleva a ejecución según pues los medios que disponga este alias David acompaña en el viaje de Bogotá hasta Cúcuta a estos dos jóvenes que vinieron a Venezuela toda esa información fue entregada en esta carpeta que tengo en la mano por autoridades de Colombia específicamente por la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia que pudo procesar toda la información que nosotros le aportamos en Bogotá personalmente yo viajé a Bogotá a llevar toda la información que ustedes van a ver y le permitió al servicio colombiano darnos estas respuestas ¿cómo fue el ingreso ellos a Venezuela? primero ellos ingresan por San Antonio pasan a San Cristóbal por instrucciones de David que le venía dando las instrucciones a través de un pin de un teléfono Blackberry de qué paso iban a ir dando en cada lugar y llegan al Hotel Santa Bárbara de los Teques ahí pasan la noche del 14 nosotros veníamos trabajando ya por informaciones de fuente y por el número de teléfono la ubicación a través de los sistemas de inteligencia tecnológica y es en este hotel donde pernotan la noche del 14 posteriormente el 15 se desayunan en el restaurante pon la foto en grande para que la vean las cámaras en el restaurante Parador Turístico Los Tordos Azules en dirección ya hacia Caracas ellos desayunan y hacen una reunión de planificación previa sobre todo para el tema logístico y la entrega de armas con los que iban ellos a cumplir la misión y de ahí lo desplazan hasta el Hotel Guaracarungo en el kilómetro 37 la carretera de los Teques Las Tejerías que es donde la Dirección Nacional de Investigaciones Estratégicas del SEBIN procede a la captura de estos dos ciudadanos colombianos en este hotel se capturan y en la captura se obtiene el siguiente material ellos son trasladados hasta ese hotel por un ciudadano venezolano ese ciudadano venezolano los lleva en un vehículo color negro lo deja en el hotel los testigos del hotel observan el vehículo y observan cuando el ciudadano venezolano baja dos bolsos del vehículo y se lo entrega en las habitaciones en la habitación donde están los dos ciudadanos colombianos y en lo que eso ocurre nosotros procedemos al allanamiento y hacemos la captura de los dos ciudadanos e incautamos este material en presencia de los testigos que son las personas que trabajan en el hotel ¿qué material tenían? dos fusiles equipados con cartuchos 5.56 un fusil un R15 2A y un fusil M4 resumimos que es el tipo de fusil pero tiene algunas algunas modificaciones ambos fusiles están dotados de miras láser tienen munición y en uno de los bolsos ellos llevan la foto donde aparece junto el presidente de la república Nicolás Maduro y el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello también llevan ellos en los bolsos en unos bolsos grandes negros llevaban 10 uniformes militares del ejército venezolano con todas las insignias colocadas ya en cada uno de esos uniformes de todo este procedimiento fueron testigos las personas que trabajan en ese hotel esta es la foto que ellos tenían y este vamos a ver ahora si muestro la foto esta es la foto que estaba metida en el bolso cuando iniciamos los interrogatorios a los dos colombianos ellos dicen que David conversa con ellos primero en el campo de fútbol de Soacha aquí tenemos inclusive fotos de ese campo de fútbol les puedo mostrar un poquito más adelante el campo de fútbol de Soacha conversa con ellos y le dicen que ellos vienen a matar a alguien en Venezuela pero no les da exactamente el nombre del objetivo y ellos se desplazan a Venezuela David le dice que se vengan a Venezuela los lleva hasta Cúcuta en Cúcuta ellos se trasladan solo hasta San Antonio y comienzan su recorrido búscame ahí la foto del campo de fútbol comienzan su recorrido hacia Caracas este alias David les dice que se vengan a Caracas ponla en grande pon esta lámina en grande les dice que se vengan a Caracas y que él los alcanza posteriormente una vez que ellos estén en Caracas el servicio colombiano nos ayuda a identificar a Alejandro Caicedo Alfonso alias David porque en las declaraciones de los dos capturados ellos decían que quien los traslada a ellos de Bogotá hasta Cúcuta es alias David ellos no le saben el nombre completo sino que siempre lo han conocido por David y que es un jefe de un grupo de sicarios que trabaja para una organización dedicada al sicariato y al microtráfico que es el de Gancho Mosco que es el que está preso el servicio logró identificar en el momento en que salen pasan las tres fotos cada uno de ellos pasa por el aeropuerto de Bogotá en dirección hacia Cúcuta pasa a la siguiente ahí van los tres pasando el aeropuerto en Bogotá para trasladarse a Cúcuta y es lo que nos permite identificar claramente quien es el jefe del grupo de sicario que es David porque ellos viajaron los tres juntos hasta Cúcuta de Bogotá a Cúcuta en Cúcuta David le da dinero les manda a depositar según ellos le mandó a pagar no sabemos si lo depositó o se lo pagaron en efectivo un millón de pesos y le dio dos mil quinientos bolívares en efectivo para su traslado de Venezuela David los deja en San Antonio de Altachira les compra sus pasaportes tenemos copia también de los pasaportes y del pago de los pasaportes los compran y les dice que llegaran en un mototaxi hasta la raya en la raya sellan su pasaporte y pasan hacia Venezuela como ciudadanos comunes ellos no pasan con las armas las armas se las entregan en el hotel Guaracarumbo en la carretera Panamericana entonces tenemos suficientes elementos que evidencian cómo ingresaron por dónde ingresaron cuánto le pagaron a Venezuela estos caballeros y cuál es la misión que venían a cumplir que es la lámina que viene ahora este ciudadano Carlos Salcedo es el dato que tenemos de él hasta ahorita es quien lo traslada en la ciudad de Valencia lo lleva a comer con él es un venezolano él que lo traslada luego de Valencia hasta Los Teques y de Los Teques hacia el hotel Guaracarumbo en un vehículo taxi de color negro ya nosotros tenemos identificado este ciudadano y ponemos aquí su fotografía para que cualquier venezolano que lo vea ya sea en Valencia Maracay Los Teques o Caracas pueda informarnos de su ubicación y utilizamos este medio por la gravedad del asunto por la urgencia que tenemos de hacer su captura el teléfono al que pueden comunicar cualquier información sobre Carlos Salcedo es el 0416 629 1636 un teléfono celular al que puede mandar inclusive un mensaje de texto cualquier persona que observe a este ciudadano que este es un teléfono de la sala de operaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional o llamar o llamar al 0212 577 9266 que es la Dirección Nacional de Investigaciones Estratégicas del Servicio que datos interesantes nosotros cuando hacemos la captura de todos los ciudadanos y conseguimos 10 uniformes eso coincide con la información que veníamos manejando de que venían 10 hombres que iban a entrar de manera gradual grupo de A2 grupo de A3 por San Antonio del Tácher hasta llegar a un lugar que estaba a más o menos 45 minutos de Caracas todo va coincidiendo cuando nosotros vemos la banda a la que pertenece David y los dos capturados es exactamente un grupo de 10 hombres cuya identificación nos la facilita la Dirección de Inteligencia de Colombia nosotros tenemos aquí la identificación de los 10 individuos está la identificación completa pueden acercar las cámaras un grupo de aquí hay 8 David que es el jefe de los sicarios 7 más más los dos capturados suman 10 10 uniformes una banda de 10 sicarios ubicados por el Servicio de Inteligencia de Colombia identificados todos por el Servicio de Inteligencia y tenemos el productuario de cada uno de ellos llama la atención que estos muchachos que a pesar de que tienen 18 y 22 años según su prontuario policial el historial que tienen en cada uno de los cuerpos de policía de Colombia el que tiene 22 años ya tiene varias investigaciones abiertas por homicidios cometidos y es ubicado como un sicario con gran experiencia en la comisión de ese tipo de delitos esto pues es una muestra más y seguiremos investigando y seguiremos profundizando para primero asegurar la vida de las autoridades de Venezuela segundo desmontar toda esta conspiración internacional que pretende por la vía de la violencia desestabilizar nuestro país acabar con el proceso revolucionario quitándole la vida al presidente de la república o en su efecto al presidente de la asamblea nacional ellos están descubiertos sabemos quienes integran esos grupos seguimos investigando a fondo y iremos responsablemente informándole a todos los venezolanos y al mundo cada una de las acciones que vayamos descubriendo y que vayamos desmontando con el paso de los días entonces vamos a pasar a las preguntas si algún los periodistas que quieran hacer preguntas Fabiola Sánchez de AP Fabiola Sánchez de AP Buenas tardes ministro quería permitirle que por el caso del señor Cámbara y el señor hayan dicho exactamente quiénes nos contrataron a ellos quiénes nos contrataron ellos reciben la orden de alias David que es su jefe directo de un grupo de sicariato conformado por 10 hombres David es un sicario ya con altísima experiencia nosotros hasta ahorita inferimos porque seguimos procesando información de que alias David era quien venía a cometer el delito a cometer el hecho y estos dos junto a los otros siete son parte del grupo que viene a darle apoyo táctico y logístico a él porque él los manda a Venezuela y les dice que lo esperen en un sitio donde lo van a dejar o sea que él venía más él venía detrás de ellos bueno acuérdense que yo vengo denunciando de que esta conspiración se viene urbiendo desde Miami en conexiones con Bogotá y que Álvaro Uribe Vélez sin duda alguna tiene conocimiento de todas estas cosas que están ocurriendo aquí este Gancho Mosco es un hombre ligado a narcotráfico todo el mundo sabe en Venezuela en Colombia en el mundo que Álvaro Uribe Vélez es un hombre que está ligado y tiene control sobre el grupo de narcotraficantes y no nos extraña en lo absoluto que sea él directamente a través de indudablemente operadores que le mande a Gancho Mosco que es el jefe de esa gran organización de microtráfico que se desarrolla en Soacha cercano a Bogotá que dé las instrucciones para estos fines Carlos Sánchez NST24 Carlos Sánchez no me queda claro si las dos personas que capturan confiesan que venían a asesinar al presidente Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional y pues definitivamente esto es una secta que no tienen definido la vinculación de estas personas como Álvaro Uribe con Micheletti y como es un oficial de la CIA que se habla a 300 oficiales de la CIA que se habla de la primera fase de la fase 1 y el oficial colombiano que sería activo esa vinculación en principio ellos dicen que vienen a matar a alguien ellos no dicen vengo a matar al presidente pero cuando les entregan el material de trabajo les entregan una foto del presidente donde está con el presidente de la Asamblea Nacional eso dice bastante y eso fue abierto en presencia de testigos entonces obviamente a lo mejor ellos que lo que son son sicarios reciben las instrucciones ya exactas aquí en el terreno de juego pero el que es David si sabe exactamente lo que viene a realizar entonces las autoridades colombianas están bajo la búsqueda de alias David porque una declaración de alias David puede ser muy importante y nosotros le estamos pidiendo al gobierno colombiano la posibilidad de interrogar a Gancho Mosco que es el jefe de la organización el jefe que está preso para determinar esas conexiones que estamos mencionando Madelaine García Madelaine hola hola bueno siguiendo con una pregunta ¿el Álvaro Uribe detrás en su ley que siguen estos planes quisieramos ver que continúen estos planes esta conspiración y que otras conexiones tiene a nivel internacional Álvaro Uribe Roberto Mecholetti recuerda que determinar las conexiones de la autoridad intelectual con la autoridad material es un trabajo que requiere tiempo y requiere esfuerzo técnico y les voy a poner un ejemplo cuando en los tiempos en que ocurrió la finca de Actari yo recuerdo y esto es una anécdota de esa historia que dos noches después de ese evento el presidente comandante Hugo Chávez me preguntó si yo tenía alguna presunción de que Álvaro Uribe tuviese algo que ver con ese hecho mi respuesta esa noche fue eso fue creo que el 14 el 9 de mayo del 2004 ¿no? 9 de mayo de 2004 o sea la pregunta me la hizo el 11 de mayo y yo le respondí que a pesar de que no había elementos técnicos científicos que señalaran una vinculación de esos personajes con este grupo yo tenía por la intuición y por los indicios de inteligencia la presunción de que Álvaro Uribe sabía de esa operación posteriormente años después Salvatore Mancuso sale dando unas declaraciones desde la cárcel donde él reconoce que él es el autor de enviar a esa gente a Venezuela y señala a Álvaro Uribe quien es el autor intelectual de esa operación por lo tanto yo no dudo en lo absoluto de que ese caballero tenga relación con este tipo de operaciones ¿qué le dicen las autoridades colombianas? las autoridades colombianas están colaborando ellos nos entregaron una carpeta con la información completa de esa banda completa los prontuarios de todos están ubicando al alias David para su captura y están colaborando en el desarrollo de esta investigación Feliz Pirela de Leven aquí Ministro usted en la oportunidad mencionó que estas organizaciones que están atentando presentamente planificando este atentado contra el presidente de la República estarán también integrados por personas venezolanas y cuadricados en el exterior ya tienen nombres de venezolanos que estén detrás de esto es una pregunta y lo que quiere saber el Estado sigue promocionando por una lista de funcionarios venezolanos de altos gobiernos que están incluidos en la lista de este terrorismo en narcotráfico de Estados Unidos ¿ustedes están impactando esto? ¿Cómo están manejando esta situación? Con respecto a las acusaciones contra funcionarios de aquí el que tenga una prueba que la muestre porque yo puedo señalar de terroristas y de narcotraficantes que me parezca pero si no tengo una prueba eso no tiene ningún valor y con respecto a la participación de venezolanos ya yo di unos nombres en la primera red de presa de personas que tienen comunicación directa y conspiran directamente con Álvaro Uribe pero todavía no podemos decir con pruebas de que ellos tengan algo que ver con esto vamos a seguir indagando y en algún momento vamos a llegar a esas conclusiones de ser así Fernando tiene la audición Ministro dos preguntas la primera es eso ¿cuáles serían las conexiones aquí en el país? porque más allá de este señor que lo llevó debe haber otra gente ¿no? y por supuesto si de gobierno a gobierno los presidentes Nicolás Maduro con el presidente Santos han hablado sobre este tema de Álvaro Uribe detrás de los propuestos planes de magnicidio porque se trata de un expresidente de la República de Colombia ¿cómo se maneja? yo no puedo decirte detalladamente que ha hablado un presidente con el otro voy a preguntárselo al presidente Maduro pero estamos recibiendo toda la colaboración del gobierno colombiano toda toda esta información que tenemos aquí fui yo particularmente a conversarla con la Dirección Nacional de Inteligencia en Bogotá y recibimos de respuesta mucha información referente a estos dos ciudadanos que ingresaron de esa manera a Venezuela y el otro bueno para nosotros es muy importante la captura de este caballero había otro con él que no hemos identificado eran dos personas que lo trabajaron ellos en Valencia los teques pero a medida que vayamos haciendo captura y vayamos interrogando vamos profundizando en sus conexiones porque obviamente ese que los trasladó simplemente debe ser un eslabón del aparato logístico de esa organización pero estamos tras la pista de varios Raúl Martínez mencionada por el mismo orden de preguntas ministro en esas investigaciones que ustedes están realizando ¿se tiene establecido alguna vinculación pero personas que estén residenciadas aquí en el país y lo otro es que si ya tienen establecido ¿quién les hizo llegar ese armamento a ellos al sitio donde ellos están esperando las armas y las fotos donde están esta persona que estamos poniendo como solicitado es quien le entrega las armas a ellos en el hotel Guaracarumbo él le entrega los dos fusiles la munición la fotografía todo dentro de dos bolsos suben a la habitación y cuando se produce el allanamiento llamamos a los testigos que establece la ley y se abre el material y está todo ese material ahí por eso es que para nosotros es muy importante que los venezolanos vean e identifiquen a Carlos Salcedo estoy seguro que hoy debemos recibir un mensaje de texto una llamada de su ubicación para su captura porque repito él debe ser un eslabón del aparataje logístico de ese equipo que viene a cometer ese hecho y debe tener conexiones con algún jefe que le da las instrucciones le dio el dinero para que comiera para que pagara el hotel para que los trasladara etcétera por eso es que es muy importante la ubicación de Carlos Salcedo en cualquier parte del territorio donde lo vea por favor diríjanse a esos teléfonos que le dimos o sea pero no hay establecido hasta ahora quien le dio esas armas a Carlos Salcedo no nosotros tenemos sin duda algunas pistas e indicios sobre algunas personas pero como lo hemos venido haciendo vamos mostrando las cosas y vamos mostrando la información en la medida que tenemos la certeza de la información que manejamos que la procesamos y la convertimos en inteligencia pero si estamos tras las pistas de varias personas de la extrema derecha venezolana que están involucrados en estos planes ellos están detenidos a la orden de servicio bolivariano de inteligencia fueron presentados a los tribunales correspondientes le han sido respetados todos sus derechos lo único que le pedimos y coordinamos con el sistema judicial y con los jueces que le correspondió el tema era guardar al máximo la reserva en las actas y la información porque hasta tanto no tuviésemos toda la respuesta de Colombia no podíamos nosotros informar a la gente que hayamos capturado estos dos ciudadanos en esa circunstancia nosotros una vez que los capturamos fotografiamos logramos obtener el boarding pass con el que se desplazaron junto con su jefe de Bogotá hasta Cúcuta y con esa información su pasaporte e inclusive cuando ellos sellan el pasaporte del lado colombiano para salir a San Antonio les dan invitación para el servicio militar en Colombia a ellos dos y a alias David que los llevó hasta allí y esa secuencia en el avión que viajó David con ellos más la secuencia en la salida hacia Venezuela nos permitió la ubicación rápida y la identificación de alias David entonces estamos trabajando y una vez que les llevé yo todo esto a Colombia ellos procesaron toda esa información y es por eso que ahora estamos hablando con mucho más detalle por donde van las investigaciones y hacia donde apuntan las cosas ¿pero van a ser entregados a Colombia? no, no los señores están presos en Venezuela y van a ser juzgados en Venezuela después más adelante las decisiones políticas que se tomen esas son unas decisiones del presidente pero ellos están presos porque están violando la ley en Venezuela sí ministro ¿tiene información de qué hacía este señor? ¿en qué trabajaba? sí, bueno, no de él le estamos procesando mucha información pero no tenemos mayores detalles lo hemos identificado porque bueno lo que fuimos pesquisando los restaurantes donde comieron los hoteles donde se quedaron pudimos identificar el nombre de la persona y ya estamos tras su búsqueda tras dos pistas sobre el personaje pero yo estoy seguro que los venezolanos miren cualquier venezolano indiferentemente de su posición política e ideológica estoy seguro que todos en Venezuela queremos la paz todos en Venezuela sabemos que podemos dirimir nuestras diferencias a través de las elecciones a través del diálogo a través de la discusión política pero no a través de este tipo de cosas por eso es que estoy seguro que cualquier venezolano ama de casa obrero, estudiante trabajador del campo de la ciudad taxista hotelero que vea este ciudadano va a tener la obligación moral de informarlo y le voy a repetir los teléfonos para los venezolanos el 0212 577 9266 que es de la dirección nacional de investigaciones estratégicas del SEBIN o un mensaje de efecto al 0416 629 1636 que es la sala de operaciones del servicio inteligente ¿se comunicaron con el gobierno de Costa Rica para esta supuesta reunión que ahora se van a realizar todavía no hemos hecho contacto con el gobierno hemos hecho algunas comunicaciones a través de los servicios de inteligencia pero no directamente de gobierno a gobierno como tal no lo hemos hecho ¿se analiza el tema? bueno tú sabes que siempre van a salir personas que van a analizar el tema pero estamos presentando pruebas fusiles con miras láser municiones información traída de Colombia de quienes son son sicarios identificados investigados por homicidio con experiencia en el sicariato trabajan para una banda de 10 hombres capturamos 10 uniformes hay testigos en el hotel que observaron la captura la apertura de los bolsos o sea toda la operación se ha hecho técnicamente desde el punto de vista de inteligencia y desde el punto de vista de investigación criminal que lo banalicen bueno cada quien con su conciencia ¿Ministro por la presencia del uniforme cree que puede haber circulaciones con miembros de la fuerza que no va a mencionar no se descarta nada en inteligencia no se formulan hipótesis sino que se va trabajando sobre la información disponible y va desarrollando la hipótesis posteriormente pero nosotros no descartamos nada ¿los fusiles eran de la fuerza armada? no no son fusiles de la fuerza armada hay uno que tiene cereales devastados y otro que no está bien identificado pero no son el tipo de armamento que utiliza nuestra fuerza armada ¿qué posibilidad de una articulación con el terrorista posada carril? bueno acuérdate que el cerebro inicial de toda esa organización es posada carril y esos nombres que pusimos en la primera lámina si quieren ponme la primera lámina ahí son personas ligadas directamente a posada carril esta primera que es el antecedente de la primera rueda de prensa que yo vi estos señores Edi René no es René no Edi Antonio y otro señor de apellido Capaya es un secuaje de posada carril que son los que han ido articulando todo esto ellos se reunían anteriormente en Bogotá y fíjense que estos salen estos sicarios salen de un municipio que está pegadito a Bogotá que es Soacha entonces todo eso va dando resultado a toda esa investigación que estamos desarrollando Esa es la misma información que tiene que ver estos 10 estos 10 de ese grupo de 10 con los que usted ha señalado el principio que iban a hacer el plan de un adicidio el 24 de julio o es otra operación ese es el mismo grupo es la misma operación lo que han ido es cambiando metodología acuérdense que en aquella oportunidad yo se lo dije cuando estos planes se delatan ¿qué hacen? ellos mantienen esa misma noche ellos se comunicaron y dijeron bueno vamos ahora en vez de reunirnos en Colombia porque nos tienen descubierto nos reunimos en Costa Rica todavía no hemos podido sabemos de una reunión sabemos de una pero no tenemos tanta evidencia como tuvimos de Bogotá la estamos procesando pero ellos van cambiando la metodología van tratando de encubrir sus operaciones o sea estamos contra un enemigo que no es bruto ni es un enemigo que es inteligente y que tiene una experiencia como terrorista como posado carril y una experiencia como conspirador entonces a eso nos estamos enfrentando nosotros un grupo de 10 puede por lo menos puede intentar que lo pueda lograr lo dudo porque creo que nosotros tenemos las alarmas ahorita activadas al máximo y hemos maximizado las medidas de seguridad no creo que lo logren ni lo van a lograr pero lo pueden intentar y eso generaría un gran caos nacional acuérdense en la última red de prensa yo les dije que primero pensaron poner una bomba y mandaron a un venezolano a hacer reconocimiento en qué sitio de Caracas pudiesen colocar un carro bomba ese método lo cambiaron después hablaban de un francotirador y ver desde dónde pudiesen dispararle al presidente y utilizar para que se entran pensaban ellos que era el sitio idóneo después al final cuando se vieron descubiertos dijeron que la mejor opción era el gobierno de calle porque el presidente se expone en el gobierno de calle el presidente entra a las casas habla con la gente sale por la calle va casa por casa conversa se para se expone mucho y quizás donde hay mayor vulnerabilidad para su seguridad entonces este tipo de personas tienen mucho entrenamiento y mucha experiencia en el sicariato de calle entonces ellos pueden con un fusil como ese a 600 metros tranquilamente con una mira láser tener una gran precisión o a 200 metros que es una distancia suficiente para cometer un hecho como eso entonces ellos van cambiando la metodología y van haciendo así como nosotros hacemos inteligencia sobre ellos ellos están también constantemente analizando y tratando de de adecuarse a las acciones que hace el servicio de inteligencia usted dijo que a comienzos cuando entendí que la primera vez que ustedes dieron declaraciones la orden de ellos fue continuar con el plan de Manuel Cidio correcto usted considera que una vez que estas nuevas informaciones pudiera continuar este plan que ellos vienen practicando esos planes esos planes arrancaron en el año 98 cuando ganó el comandante Chávez esos planes arrancaron ahorita y no van a cesar nunca afortunadamente tenemos servicios de inteligencia y un sistema de seguridad y una fuerza armada sólidamente estructurada y ya hemos desarrollado una gran experiencia en detectar y neutralizar operaciones como esta y no lo van a lograr pueden estar los venezolanos seguros y tranquilos de que no van a lograr su cometido tenemos la mirada bajo varios sobre varios mejor dicho no te los voy a nombrar no te los voy a nombrar porque yo cuando cuando yo disparo porque tengo el blanco clarito ahorita te paso el dato bueno muchas gracias señores muchas buenas tardes